Una respiración Si la dio tiempo de... Para cogerla y estudiarse Cantidad de movimiento La cantidad de movimiento es un vector y él la pasa por la velocidad La velocidad de un vector la pasa Entonces, ¿qué tiene más cantidad de movimiento? Un camión ¿Qué te hace más daño al atropellarte? Una bicicleta a 20 por hora Una bicicleta a un camión Tiene más masa ¿Qué te hace más daño? Una bicicleta a una bicicleta A tus compañeros le llamas a la atropellar una bicicleta Estuvo un mes de barra ¿Cómo te ha atropellado una bicicleta? No, porque estaba aquí Un drogadicto del estilo Pobre, tío, en la cabeza Una caída... La humildad, pues, es Que logramos por menos a partir de segundo Dice impulso mecánico Impulso mecánico Dice... Me empezaba la teoría Impulso mecánico Dice... Se define impulso mecánico Ahora, si lo sigo manteniendo un rato Dice más impulso y se mueve rápido ¿Vale? Depende del tiempo que lo está aplicando a la fuerza Para que se mueva más o menos ¿Sí o no? ¿Y la unidad cuál es? ¿Esto es? Newton Newton Por segundo, ¿no? ¿Vale? El Newton es... Kilogram 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 Por metro Kilogram Partido de segundo al cuadrado Kilogram Por metro Kilogram Por metro Kilogram Es lo mismo Pues eso es lo que te demuestran en el siguiente apartado Que yo me voy a levantar ya El impulso El impulso Es igual incremento de la cantidad de movimiento Cantidad de movimiento final Bueno, inicial Relación entre el momento lineal y la fuerza Esto para el año que viene Y a la física, ¿quién va a la física al año que viene? Yo creo que yo Un... Masa parte de sergación o fuerte La fuerza es la masa por la aceleración ¿Vale? Pues te demuestran aquí lo que yo acabo de demostrar La masa es el incremento de velocidad a partir del incremento de tiempo La masa por el incremento de velocidad es la cantidad de movimiento Así que la fuerza es La cantidad de movimiento Por el tiempo ¿Vale? Otra forma de calcular la fuerza ¿Vale? Otra forma de calcular la fuerza Y luego te dice que el momento lineal se conserva O sea, la cantidad de movimiento que llamamos momento lineal se conserva Se conserva Si no actúan fuerzas exteriores Y si F0 es un incremento de Pc No es un incremento de Pc ¿Vale? Dice... Esta expresión se emplea para estudiar colisión Choc Cuando hay un choque De dos bolas por ejemplo De una bola aquí y otra aquí Imagina dos bolas de billar igual Vale Si yo... Si esta va a 10 metros por segundo y golpea esta Esta se queda quieta y esta sale a 10 metros por segundo ¿Vale? No es así ¿No? Si Ha dicho... Pero hay otras cosas diferentes Digo que una se movía un poquillo y la otra no cogía los 10 Cogía un poco menos No hay movimiento perfecto Siempre se pierde energía Que la suma es 10 En un mundo ideal Golpearía y saldría la otra a la misma velocidad Y se... Un autobús mosquito se va a encontrar una pared Y se detienen en una décima de segundo El problema del choque no es el choque Que te paras en muy poco tiempo Y entonces toda la energía que te va va para adelante Y sales volando El incremento de tiempo es una décima de segundo Y bueno en tu cuaderno Cualitativamente los vectores P, I, I y G, I Así como su variación incremento de P Y a partir de ello las fuerzas E Vamos a ver Un pedazo de camión, un pedazo de pared Vamos a ver La P inicial Es la masa del camión por la velocidad que lleve Y la P final con 3 0,1 veces que a la parada Entonces el incremento de P es 0 menos la masa por la velocidad En una bujada Y menos de 0,1 segundos Y luego me piden que calcule la fuerza En el fondo te dibujo nada Vamos a ver el vector este A Hombre, te dibujo aquí el vector este P Para acá Y luego el vector P aquí Que es C Y luego Deduzo la fórmula para el módulo de la fuerza Pues si lo hemos deducido lo acabo de poner la fórmula Que no Ahora acabo de poner las fuerzas E El incremento de P Partido del incremento de m Así que sería Menos baja por velocidad Partido 0,1 Es que no da nada Es un poco azul Y ya está Ahora podemos hacer ejercicio para aprender De la presión y de las cosas ¿Entendiendo?